¿Cómo es posible que el mismo PLD se estuviese beneficiando de los contratos que tenía Kimberly Taveras, actual ministra de la juventud con el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste? ¿Qué hizo que José Laluz terminara entendiéndose con Danilo Medina? ¿Acaso la amenaza de que iban a sacar cositas de él personales nada agradables? Otro más, otro escándalo para Luis Avenader, otro funcionario del PRM que también tiene registro de suplidor del Estado y que este 5 de octubre cerró un negocio con salud pública. Está ocurriendo algo, digamos, muy dramático en el PLD, por no decir otra palabrita. Creo que drama es la palabra adecuada. Porque tenemos por un lado a José Laluz, de quien habíamos revelado hace unos dos meses ya casi, que había un proyecto presidencialista para llevarlo como candidato en el 24. Pero que ese proyecto se había puesto en stop momentáneamente por el hecho de que había problemas de manejo entre José y el equipo de marketing que le iba a hacer el trabajo. No, luego el mismo José Laluz comenzó a hablar del tema del Congreso, del noveno Congreso del PLD, que es donde supuestamente se va a llevar a cabo un tema de renovación. Pero digo supuestamente porque no me queda claro que ese proceso de renovación vaya de la mano o guiado por Danilo Medina. Pero bien, ese podría ser otro tema. Lo cierto es que había una guerra fría entre José Laluz y Danilo Medina, porque ya el caudillo del partido sabía, estaba al tanto de las intenciones de José. Pero recientemente vimos precisamente a un José Laluz muy amoroso, muy cariñoso, muy melifluo con la figura de Danilo Medina y hablando del tema de la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Uno no sabe si es que Danilo Medina le vendió un sueño y José Laluz lo compró con la idea de que él fuese el candidato o más bien el secretario general de ese partido. Y de repente ya José Laluz no quiere ser candidato presidencial, sino secretario general. En caso de que sea así, Laluz estaría cometiendo un gran error histórico, porque precisamente lo que necesita ese partido a este segundo es darle a la sociedad dominicana nuevas caras. Figuras que en el caso de José han sido autocríticos con ese partido, han cuestionado y públicamente han atacado la forma tan grosera en la que los miembros del comité político de ese organismo se han hecho exuberantemente ricos. Por más cosas malas que se digan de José Laluz, si usted sale a la calle a preguntar persona por persona, dominicano por dominicano, en quien usted cree más a este segundo, en José Laluz o Danilo Medina. 10 a 1. Por cada persona que diga Buchú de San Juan, 9 o 10 le van a decir José Laluz. Entonces, este muchacho, bueno, que ya tiene ya sus 50 años o casi 50 años, este señor José Laluz debería aprovechar el vacío de liderazgo que se está creando en el PLD a raíz del desatino que cometió el Buchú de San Juan en las pasadas elecciones. Y arriesgarse, jugársela, tirarse con todo, porque no va a perder absolutamente nada en ese partido de cara al año 2024. Si sigue montado en la onda, dan y lista, lo que habrá será un vacío de opciones de poder. Y solo aquellos que se vayan tirando desde ahora son los que van o esos son los que van a quedar mejor posicionados. Y él, que se vendió como un elemento crítico, independientemente de algunas cositas por ahí, pues simplemente tiene más aval que Danilo. Tiene más credibilidad que este señor que tiene la palabra, o la, qué sé yo, esa facultad que tiene cada ser humano de movilizar a los demás sobre la base, sobre el hecho de que crean en ti. Eso es algo, eso es un don, es una virtud con la cual Danilo Medina no cuenta hoy día. Pero José ahora quiere ser secretario general del PLD cuando él podría aspirar a más, cuando él podría jugársela en la loca idea de ser candidato presidencial. Muchos dirán que es algo loco. Yo les diré a ustedes lo que es realmente loco. Tener a un Danilo Medina, ¿no?, que está imposibilitado constitucionalmente, conjeturando en su cabeza que existe la posibilidad de que él vuelva a ser candidato. Pero yo les diré lo que es más loco que eso, de que ese mismo Danilo Medina entienda que puede existir la remota posibilidad de que él sea candidato presidencial y presidente del PLD. Cualquier cosa que usted compare de cara a eso que acabo de citar es simplemente un templo de la sensatez. José Laluz, si acepta de la mano de Danilo Medina ser secretario de ese partido, habrá cometido un gran error histórico que podría costarle a futuro la posibilidad de que alguna vez sea un candidato genuino a la presidencia por ese partido de cara al país. No al partido, porque ese sería otro gancho también. No, no, no. Es que si se lo acepta eso a Danilo ahora, se va a quemar políticamente. Y con ello va a quemar también la posibilidad de ser algún día candidato presidencial. Aunque usted no lo pueda creer, Kimberly Taveras, ministra de la Juventud, benefició al PLD con sus contratos. Y esto a simple vista puede parecer algo tan difícil de comprender, pero si nos zafamos un poco de ese efecto que produce el shock, que produce, qué sé yo, esa ambivalencia que se da como cuando las cosas no se conectan entre sí, pero sí están conectadas. Pues ponemos la cabeza en modo pensar en frío y como que el asunto comienza a dejar de verse tan difuminado. Señores, en la gestión de Juancito Sport, el difunto Juancito, había contratos de recogida de basura en Santo Domingo Este con esa empresa. En la gestión desafortunada del cañero también estaban esos mismos benditos contratos. Y ahora, recientemente, Manuel Jiménez, luego de que explotó el asunto, dice que revisa y se encuentra con esos contratos, pero no los firmó él. Y eso se lo podemos creer en el sentido de que se supone que eso está ahí debidamente documentado. Pero, al ser así, uno tiene que pensar, bueno, caramba, pero entonces, ¿cómo es que tanto Juancito como el otro, el cañero, que son del PLD, le dan un contrato a una empresa de un elemento opositor? Lo primero que tenemos que despejar es que, de cara al año 2014, 2015, el PRM no era políticamente la gran cosa. El mismo PLD no le veía, por así decir, la posibilidad de que fuese un enemigo o un adversario capaz de arrebatarle la presidencia en el año 2016. Pero, luego de ahí, el partido coge fuerza y, aun así, el cañero le da un contrato a la empresa de esta muchacha. Es evidente y nadie puede decirme a mí que ni el difunto Juancito como el cañero no sabían quién era Kimberly, es decir, reconocerla físicamente. Pero hay un punto. En esa misma línea, nadie puede decirme a mí que Kimberly Taveras tenía en aquel entonces el aval, el señority, el peso social y político para hacer que su sola figura hiciese que Juancito Sport y el cañero le diesen un contrato a su empresa. Eso es, oigan la palabra que voy a usar, eso es imposible. Oigan bien, imposible. Y eso me hace llegar a la conclusión de que, en realidad, esa empresa no es de Kimberly Taveras, sino que ella todo el tiempo ha sido una fachada de un alguien políticamente poderoso porque para tú hacer que Juancito te dé un contrato a ti, a tu empresa, no. Tú tienes que ser un elemento políticamente de peso para que el cañero, el desafortunado cañero, te dé un contrato. Tú tienes que ser un tipo de peso político que Kimberly ahora era que lo estaba cogiendo. Digo, lo estaba cogiendo porque con este asunto que se le ha armado, uno no sabe ya cuál va a ser el futuro político de esa muchacha. En conclusión, y la razón por la cual Juancito y el cañero figuras del PLD le dieron un contrato a la empresa de esta joven es porque ellos sabían que esa empresa no era de ella, sino que ella es una fachada nominal del auténtico dueño de esa empresa. Vaya usted a saber quién es, pero para buscar el responsable o el autor, hay que simplemente despejar quién es o quiénes son los brazos políticos de Kimberly. Comience a buscar por ahí, ya yo lo dije en un video anterior, de quién ella es una cuota a nivel político. Y quizás por ahí podríamos tener la respuesta. Porque luego a esa cuota política, a la que ella pertenece, hay que buscarle cuál es el lazo económico. Y también por ahí podría aparecer el rostro. Pero que nadie me diga a mí que Kimberly Taveras en el 2013, en el 2014, tenía el power para hacer que Juancito Spole firmara un contrato. No, 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 no me vengan con ese cuento. Y mucho menos el cañero. Esa empresa no es de ella. Esa empresa de recogida de basura es de alguien más. Kimberly Taveras es una bendita fachada. No conozco el nivel de resiliencia de Luis Abinader, pero por el bien del país esperemos que sea alto. Porque no bien termina de explotar, de madurar el escándalo de Kimberly Taveras, que tenía su registro de proveedor del Estado y estaba trabajando para el Estado, amén de ser funcionaria. Pero se revela entonces ahora que otro funcionario del Partido Revolucionario Moderno también tiene su empresa, tiene su registro de proveedor del Estado activo y está cobrando. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Si después de este que voy a citar ahora aparece un tercero, yo le voy a decir públicamente al presidente Luis Abinader que deje eso y que habilite ese asunto para que todo el mundo tenga registro de proveedor del Estado en República Dominicana. Desde Donald Trump hasta el cadáver resucitado de Toussaint Lovato. Todo el mundo, ya, para que se acabe el relajo y simplemente relajemos todos. Porque yo soy empresario, tengo mi registro de proveedor del Estado, pero no soy funcionario porque supuestamente eso me lo prohíbe la ley. Y usted se preguntará, ¿y quién es ahora ese funcionario del PRM que está activo con su empresa y que le suple al Estado? Estamos hablando del senador por la provincia María Trinidad Sánchez. Nos referimos a Alexis Victoria Yev. Tiene una empresa de suplir medicamentos y este 5 de octubre de este 2020 acabó de cerrar una venta a salud pública de medicamentos. 5 de octubre, días antes de que estallara el tema de Kimberly. Yo no sé qué van a hacer con este senador. No sé si de repente Milagros Ortiz Bosch también le va a pedir a la Cámara de Cuenta que no renuncie y que investigue también ese caso. Ahora, lo que sí me queda claro, lamentablemente, es que aunque me mofeo un poquito hace unos segundos, pero todo pinta, todo huele a que Kimberly Taveras y Alexis Victoria Yev no son los únicos funcionarios del PRM que tienen negocios a este segundo con el Estado. Yo creo que el gobierno ético de Luis Abinader va a tener, bueno, evidentemente, ya tiene mucho trabajo por delante, muchas cosas que hacer. Gracias por ver el video.